¡Colombia! 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 puertas, va llegando la madrugada, siguen abiertas y el café se cuela en la casa, canción alegre para que gane el día y sobre el mar, no me despierten que esto parece un sueño real, Colombia te quiero tanto que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto que siga bendiciendo tu encanto ¡Oh, mía! ¡Encanto! 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 Colombia te quiero tanto que siga bendiciendo tu encanto ¡Encanto! 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 Gracias.